Para estar informado, cada mañana la Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de este jueves, jueves 11 de marzo. Y nosotros, como siempre, agradecida de Dios por la dicha y la oportunidad de contar con un día más de vida y salud, y que nos permite compartir con ustedes todas las informaciones. Tempranito, ya estamos al aire, su programa La Romana al Día con Nancy Zorrilla. Hoy, como cada día, con muchas informaciones que ustedes deben de saber. Así es que acompáñenos durante todo el programa. Recuerden que es una hora de 8 a 9 de la mañana. Estamos transmitiendo por el canal Puerto TV, en Puerto TV, Canal 8 del sistema de cable Aster. Y para las redes sociales, ahora mismo, transmisión en vivo. Y para YouTube, después del mediodía, este y todos los programas están disponibles. No hay excusa para ustedes ver La Romana al Día. Si tienen que salir de su casa, busquen su teléfono celular y pongan La Romana al Día en vivo ahora mismo. Vamos de inmediato a escuchar la lectura de la Palabra de Dios. Evangelio de hoy El Libro de los Salmos Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Cada día nosotros traemos esta palabra para que nos edifiquemos todos, para que pongamos en práctica los mandamientos de Dios. Qué bueno es iniciar el día escuchando la lectura de la palabra de Dios, colocando a Dios en primer lugar. Vamos a ver los titulares para este jueves 11 de marzo. He aquí los titulares de La Romana al Día para este jueves 11 de marzo. ¡Los queremos justicia! ¡Los queremos justicia! Protestan frente al Palacio de Justicia por la muerte de Argenis Muñoz, el que fue ultimado por un policía en enero del pasado año frente a su residencia. Señores, miren cómo están en La Romana los ladrones. Estamos entrando a la iglesia, en el Centro Motualista, La Romana, donde rompieron candados. Ladrones penetran a una iglesia y cargan con planta eléctrica, inversor y todos los equipos de valor. Con silla subieron de arriba. Montar eso lo hicimos con una escalera y con mucho miedo. No sé cómo ellos subieron a pura silla y se llevaron el proyecto. Increíble. Hay un chisme y todo el mundo se suma al chisme. El alcalde de La Romana niega que tuviera como seguridad al presunto narcotraficante Ángel Zorrilla. Esa era una de las mentiras más grandes. Ese lo entendido nosotros ni lo conocemos. Se dijo que era mi seguridad. La Romana sabe que yo no tengo seguridad y que esa persona ni siquiera ha llegado aquí al ayuntamiento. Piden la demolición de la cárcel preventiva de Higüey. Un carro y un autobús de pasajeros chocan de frente en la carretera Higüey-Yuma. Se elevan a 14 en las provincias en alerta por lluvias. La policía suspende agentes por muerte de un prófugo, ultimado a tiros en los alcarrizos. Le pagan prestaciones laborales a la mujer que se desnudó frente al Palacio Nacional. Y una nueva cepa del coronavirus circula en el territorio nacional. Iniciamos el jueves con estas y otras noticias de mucho interés. Permanezca en la sintonía con La Romana al día, la mejor opción para estar informado. Bien, estos son los titulares de las informaciones que tenemos lista para presentarle a continuación y vamos a iniciar. Y es que protestan frente al Palacio de Justicia por la muerte de Argenis Muñoz, el que fue ultimado por un policía en enero del pasado año, frente a su residencia. Vamos a ver esta información. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar, y es que familiares del joven Argenis Muñoz, quien fue ultimado de un disparo por una patrulla policial en el municipio de Villahermosa, pues en el día de hoy se pararon frente al Palacio de Justicia de esta ciudad de La Romana, exigiendo que se haga justicia por la muerte de este joven, ya que él mismo deja a una niña en la orfandad. Nosotros estamos aquí porque nosotros queremos justicia por mi hijo, que me lo mataron el 12 de enero. ¿Cómo le llamaba a Argenis? A Argenis Muñoz Pierret le llamaba. ¿Cómo le da muerte al hijo suyo? ¿Por medio de aquí? ¿Es un conflicto, un problema? No, un policía le hizo parada y él le dijo que no lo molestara y el policía y el hijo mío le quitó la mano del poloché y él cuando el hijo mío siguió en el motor le tiró y le disparó por aquí y eso le causó la muerte. Y ya tienen un año reenviando, reenviando, reenviando y no terminan con este juicio y ya nosotros queremos justicia. Expresaron que esta audiencia ha sido reenviada en varias ocasiones, pero que como familia no van a descansar hasta que lo culpable de haberle quitado la vida a sus parientes, pues se encuentren detrás de la reja o guardando prisión. Porque ellos piensan que cada vez que los suelos reenvían, pensando que nosotros no vamos a cansar y que hasta aquí estábamos diciendo que nosotros no vamos a cansar. Pueden tener ya cinco años mandándole como quiera, vamos a estar aquí presentes, porque nosotros simplemente queremos justicia, porque no fue un perro que mataron. No, no, siempre nos dan una cotada, los reenvían, nos dan una cotada raja, queremos justicia. Esos policías andan ahí como que si ellos mataron un perro, como que... Ah, pues no están presos. Ellos no dicen como que dicen no están presos, pero esa gente pasaron sueltos ahí en pinta, como que estaban en su casa, se lo trajeron de su casa. Ellos no están presos a nada, queremos justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde el Palacio de Justicia, en esta ciudad de la Romana, Manuel Peralta. ¡Queremos justicia! Gracias a Manuel Peralta por este reporte y a Jordani Suárez por las imágenes. Ahí ustedes han podido ver esta información. Los familiares de Argenis Muñoz están reclamando justicia. Por su pariente. Vamos a esperar que realmente tengan éxito. Vamos a continuar. Y es que ladrones penetraron a la iglesia, a una iglesia, a la iglesia Centro Mutualista, y cargaron con planta eléctrica, inversor y todos los equipos de valor. Vamos a ver. Señores, miren cómo están en la Romana los ladrones. Estamos entrando a la iglesia, en el Centro Mutualista, la Romana, donde rompieron un candado de la iglesia. Aquí vemos. ¿Cómo estás? Bueno, estamos, como usted puede ver, estamos bien, pero un poco tristes porque en este tiempo los ladrones no respetan ni la casa de Dios, ni el templo donde se adora a Dios. Hoy llegamos a este lugar y nos damos cuenta que los ladrones entraron y desalmaron prácticamente gran parte del equipo, desalmaron las bocinas principales, el proyector, aquí en la cabina se llevaron un inversor de 8 kilos, 8 baterías. Muéntenme aquí dónde rompieron, por favor. Sí, aquí ellos, como pueden ver, entraron y violentaron todo. Sí, señor. Y aquí un inversor de 8 kilos, bien pesado, con 8 baterías. ¿Se la llevaron? Se la llevaron. Y así algunas cosas subieron arriba también a un consultorio que tenemos ahí y se llevaron algunas cosas. Y bueno, hace... Vamos a llantar los equipos para que nos muestren. Hace un poquito de tiempo también habían entrado y se habían llevado. ¿Todo este sueldo que está aquí eso dejaron ellos así? Sí, sí, sí. Ellos vinieron y no sé qué andaban buscando, pero tuvieron tiempo para buscar dinero, no sé qué fue. En el mundo en el cual vivimos, dentro ahí había una bocina vive, grande. Y aquí del otro lado también se llevaron la otra. Y el proyector, un proyector que es bastante caro para que no pueda funcionar, también no sé, con silla, subieron ahí arriba. Montar eso lo hicimos con una escalera y con mucho miedo. Un ladrón. ¿Televisor, Gabriel? No, parlante, bocina. Entonces, no sé cómo ellos subieron a pura silla y se llevaron el proyector. Increíble. Correcto. Así que le hacemos un llamado. Cualquier persona, cualquier vecino, cualquiera que reciba una planta roja, grande, y comprar lo que fue de un templo. Pero prácticamente... ¿Planta eléctrica también se llevaron? ¿Planta eléctrica? Sí, sí, una planta de más de 50 mil pesos. ¿Más los inversores de la batería? Sí, 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 sí. Wow. O sea, solo la planta, Gustavo. O sea, se llevaron un equivalente casi en equipo como de 300 mil pesos. Wow. 300 o un poquito más. ¿Con quién hablamos? Con el pastor Víctor Hernández. ¿El lugar cómo se llama aquí? Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo, aquí en el Centro Mutualismo. Muchas gracias, pastor. Gracias, Gabriel Ramón, por las imágenes. Bueno, señores, aquí ni las iglesias se salvan de ser objeto de robo por los ladrones. Ahí ustedes observaron cómo penetraron estos desaprensivos a esta iglesia y cargaron con los equipos de valor. Que con tantos sacrificios compran, señores, así mismo como ustedes lo pueden observar. De verdad es que ojalá y puedan dar con los que causaron este daño y sean sometidos a la acción de la justicia y paguen por este hecho. Aquí la delincuencia está fuerte. Los ladrones, ¿qué es lo que está ocurriendo últimamente, Francis? ¿Cuántos ladrones? Dios, están activos los robos, los atracos, que es diferente. Porque los atracos es en la calle que te arrebatan la cosa de forma violenta. Estos penetran en hora que no están los dueños o no hay seguridad, no hay vigilancia. Penetran a los lugares y roban. Usted coloca una cámara de vigilancia y solo ve las imágenes porque no importa nada. Esa gente ya han ido a la iglesia. ¿Eso te robaron? Ellos fueron ante la iglesia. Ya ellos conocían el área. Ya ellos tenían conocimiento. No, 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 Rupert. No necesariamente. No necesariamente. Y recuerden dónde está ubicada esta iglesia, que es un lugar muy vulnerable. Esa área del mutualista. Por ahí es área, el centro médico mutualista. El centro, iglesia centro mutualista, perdón. Y ahí ya ustedes saben. Pero él alega que le fue difícil colocar una lámpara, el proyector. Y que ellos, como quieran, para los ladrones no hay nada difícil, con razón que le dicen gato. Le dicen gato porque los gastos pueden trepar a cualquier lugar, ¿verdad? Es por eso que le dicen gato a los ladrones. Algunos, los gatos, hay gatos que roban, pero hay gatos que no, que son muy decentes. No sabemos por qué le dicen a los ladrones gato. ¿Y por qué le dicen a los políticos gato? Ajá, y a los políticos gato. Y a los sinvergüenza le dicen perro. ¿Por qué? Le dan esos calificativos. Los políticos vienen siendo ratón. Ratas. Rata es peor. Al que le dicen rata, mire, es tremendo. Lo califican con animales. Pero sí, de verdad, es que yo tengo gatos y no son ladrones. Para nada. Pero hay gatos que aunque usted le ponga comida, salen a robar. Y así mismo hay seres humanos. Hay seres humanos que tienen, mire, que le dan buena formación en su casa. Los padres y ellos se desvían del buen camino. Y a veces por la mala influencia, la mala junta, como se dice popularmente, algunos muchachos caen en vicio, caen en lo que sea, y salen a la calle a delinquir. De verdad es que nosotros apostamos a una juventud sana, a una juventud que se capacite, que se prepare para enfrentar el futuro, pero de manera digna. En estos tiempos la gente quiere conseguir dinero fácil, a como dé lugar. Y eso no está bien. Y no solo la juventud. Hay muchas personas ya de una edad avanzada que están en esto, que quieren conseguir todo de manera fácil. Y muchos padres apoyadores también, que saben en lo que están los muchachos. Y ellos, bien, gracias, los muchachos, ellos lo ven que llegan con unos buenos tenis a la casa, con un teléfono celular bueno, el último que ha salido, el más reciente. Usted sabe que ese muchacho no da un golpe, que no trabaja, y tiene todo esto. Y usted, ay, sí, mi hijo, sí le va bien. Y entonces, bueno. Vamos a continuar con la siguiente información, y es que el alcalde de la Romana, Juan Antonio Adame, niega que tenga como seguridad al presunto narcotraficante Ángel Zorrilla. Vamos a ver esta información. Antonio Adame, porque es muy fácil, aquí nadie de los medios de comunicación nacional ha venido a la Romana a ver el progreso. Hay un chisme y todo el mundo se suma al chisme. Pero el progreso de la Romana, la limpieza, su desarrollo, nadie habla del desarrollo. Esta alcaldía es la única alcaldía que tiene tres ambulancias gratuitas al pueblo, tres, no una. Ni siquiera el gobierno tiene una ambulancia aquí, porque las del 911 no viajan a la capital, solo las de Tony Adame, la de Tony y con el pueblo. Entonces, por eso no se resalta. Solamente se resaltan chismes, y aquí, por supuesto, el que resalta chisme es un chismoso. Supuestamente hay una acreditación circulando en los medios que aparenta ser del Ayuntamiento de la Romana en uno de los detenidos. ¿Qué hay de veracidad en cuanto a eso? Esa era una de las mentiras más grandes. Ese detenido nosotros ni lo conocemos. Se dijo que era mi seguridad. La Romana sabe que yo no tengo seguridad y que esa persona ni siquiera ha llegado a aquel Ayuntamiento. Yo quiero que los muchachos me busquen el carnet. Yo creo que alguno de los empleados tiene un carnet normal. Deme uno cualquiera. Los carnet del Ayuntamiento son así. Miren el carnet del Ayuntamiento. Miren el carnet del Ayuntamiento. Y el carnet que se presentó es un montaje. Un bill montaje. Ese es el carnet de este Ayuntamiento. Hay un carnet azul con una carga con dos firmas. Quien da los carnet y los firma es la contralora que está aquí. Vaya donde la contralora. Eso es público. Entonces dicen que ese señor es a mi seguridad. Pero ustedes que son... Están aquí. Ustedes me dicen si alguna vez ustedes lo vieron a mi lado. Nunca ha venido aquí a la Romana. Y ya dicen que es mi seguridad. Estoy buscando hacer un escándalo donde no hay. Pero estamos aquí. Y yo voy a recibir la prensa. Y todos los días hago mi programa de televisión. Todos los días. Porque aparte ustedes saben que yo soy periodista. Tengo un programa de televisión. Todos los días a las dos. Y estoy en la calle. Todo el mundo siempre me vio con negro. A mí nadie me vio con ese señor. Yo pocas veces he visto a ese señor. Repito y lo voy a hacer categórico. La persona de Negro Tongolo es mi hermano. Mi hermano. La única persona que ha estado conmigo siempre desde el 2010. Ha sido Negro Tongolo. Negro Tongolo está pasando por un mal momento. Y yo estaré con él siempre. Y si yo para no recibir escándalos y para no recibir especulaciones. Tengo que abandonar a Negro Tongolo. Hagan lo que quieran. Al día de hoy. Yo no sé mañana. Pero al día de hoy yo sigo siendo el alcalde de la Romana. Y aparte del alcalde de la Romana. Yo soy amigo de Negro. Y cuando yo tuve mis problemas. Negro estuvo a mi lado. Si él está pasando por un mal momento. Yo no lo voy a abandonar. Ese es mi hermano. Seguirá siendo mi hermano por los siglos de los siglos. Y amén. Yo no soy un cobarde. Ni voy a salir corriendo. Yo estoy aquí trabajando. Ahora. Eso no me va a desvirtuar de mis funciones como alcalde. Yo soy el alcalde. Y seguiremos trabajando por el bien de la Romana. Bien. Ahí ustedes pudieron ver esta información. Esta rueda de prensa que fue ofrecida por el alcalde del municipio de la Romana. Juan Antonio Adames. Quien se está refiriendo al caso que está en el tapete. Y es el caso de Negro Tongolo. Quien ha sido. Y Ángel Zorrilla. Quien ha sido sometido a la acción de la justicia. Por presuntamente estar vinculado al narcotráfico. Ahí está la situación. Vamos a continuar con la siguiente información. Y es que piden demolición de la cárcel preventiva de Igüey. No más muerte. No es demolición. No es demolición. No es muerte. No es corrupción. 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 Póngase la macarilla. Póngase la macarilla, Ureña. Póngase la macarilla. Venga, explíquenme el motivo de esta actividad que ustedes realizan. En el día de hoy, damos los buenos días a todo el pueblo altagraciano y al país. Hoy la Comisión Nacional junto a los Derechos Humanos y el presidente del movimiento Mina, concejal y regidor digno de este pueblo, el compañero Choli. Estamos aquí con la firme decisión que hay que darnos una respuesta para que se acabe de una vez y por todas la corrupción que la Policía Nacional tiene instaurada en la cárcel preventiva de Higüey. Es tan así que ya hubo un representante que cuando lo sacaron pagó 75 mil pesos esta semana por una de las celdas, porque cada celda tiene su precio. Una, la grande, tiene 30 mil. Otra, la segunda, paga 30 mil más. Y las otras dos pagan 15. Y por cada una de las personas que meten en los pasillos se cobran mil pesos. Óiganlo bien, pueblo altagraciano. Y el que no lo paga después que lo preboste con el respaldo y la autoridad de la policía, no acceden a la petición los familiares. Son torturados hasta causarles la muerte a humildes ciudadanos que por cometer tal vez un delito menor o porque está en conflicto con su familia, lo traen ahí, no dura 24 horas vivo. Y en el día de hoy nosotros, tanto el compañero Chual y la Comisión de los Derechos Humanos, estamos rechazando para que se quite de una vez y por todas esa mafia instaurada y aumentada por la Policía Nacional en los actuales fulentes. ¿Qué importa los recursos que usted dice que supuestamente se van ahí? ¿Quién recibe ese dinero? Ahí está un grupo de personas que están cobrando. Y lo sabe la Policía Nacional porque están autorizados por ello. No más abuso ni corrupción. Solo queremos reenolición. No más abuso ni corrupción. Esto no es contra el coronel, esto no es contra ninguna autoridad. Esto es que necesitamos que sea demolida la cárcel. Y vamos frente a los grupos que se alman. Cada vez que hay un grupo que protesta, de una vez los riquitos de este pueblo hacen un grupo para llamar a que nosotros no protestemos. Aquí está el pueblo. Ya van dos veces. La semana pasada convocamos una y se llenó. Y ahora vuelve a estar lleno porque el pueblo se jartó de este grupo de personas. Y a los que llamaron a que no vinieran ayer, tengan cuidado que podemos ser aliados si queremos lo mismo. Que podemos ser aliados, todos los grupos que quieren que demuelan la cárcel podemos ser aliados. Ahora, si la raya de Pizarro es no te junte con Juan o con Pedro porque fulano con él no se puede negociar. Mucho cuidado con eso, pueblo altagraciano. Y a mi pueblo, ay güey, mírenme la cara. Yo vengo del subsuelo y todos me conocen. Yo no voy a dañar esta lucha. Se lo prometo, vengan con nosotros. Que hasta que no se demuele esa cárcel, no vamos a detenernos. Y vamos para el Palacio Nacional si es necesario. No más muerte, muerte, no es corrupción. Solo queremos la demolición. Bien, ahí está, señores. Están pidiendo demoler esta cárcel preventiva. Pero no solo demolerla, a verla, Franci. Porque no importa que la quiten, que sea trasladada. Hay que se cumpla que no haya esa corrupción que hay en esa cárcel preventiva y en las demás cárceles preventivas del país. Que no solo es Anyway, ahora se está protestando Anyway porque han habido casos recientes. Pero esto ocurre en la gran mayoría de cárceles preventivas que están operando en este país. Que se ve de todo y que las autoridades lo saben. Y que en muchas ocasiones, como nosotros lo hemos planteado en el programa, los que dirigen estas cárceles preventivas son cómplices de lo que está ocurriendo. Porque si usted está dirigiendo un asunto y usted no da con eso, que pongan a alguien que realmente haga el trabajo bien. Pero lo malo en esta ocasión es que los que van pasando por este lugar caen en la misma problemática. Hasta desde qué momento aquí, ahí en Anyway eso está siendo noticia. Hace muchos años que se está denunciando y sale un director a hablar y dice que todo está bajo control, que hay situaciones que se le escapan de la mano, que ellos no pueden, pero que todo está bajo control. Y dos o tres privados de libertad que son los que están también metidos en el problema, en el asunto, que son los que dicen que todo está bien. Y los demás, ¿qué? Y esa familia que muchas veces no tienen ni para comer, que tienen que estar sacando ese dinero para enviarle a sus hijos, a sus familiares que están guardando prisión, que tienen que seguir manteniendo esos presos, porque si no le envían ese semanal, son torturados. Esa madre que nosotros recientemente pasamos acá, que hizo un llamado por violencia, que el joven tenía problemas psiquiátricos y ella llamó a la policía para que lo detuvieran porque estaba agresivo y lo llamó a la policía, hizo un llamado a la policía para que detuvieran al joven para tranquilizarlo y a los tres días, no duró ni tres días, cuando le quitaron la vida en esta cárcel preventiva. Entonces, ¿quién le devuelve la vida a esos que han fallecido en esta cárcel preventiva? A esos que son torturados, que tienen muchas veces lesión permanente, problemas psicológicos. Entendemos que son los que están guardando prisión, en mayoría son gente, porque hay algunos inocentes, pero en su gran mayoría es porque han cometido un delito, pero eso no le da razón a nadie a maltratar a ningún ser humano, ni la policía, ni los llamados prebot o probot, ni nadie no tiene derecho a maltratar a ningún privado de libertad. Ya ellos han sido sometidos a la acción de la justicia, que cumplan su pena en una cárcel, pero de manera ya digna, como debe de estar un ser humano, no con este tipo de maltrato. Y sobrepoblar estas cárceles, cárceles que tienen capacidad para una determinada cantidad de personas y que están sobrepobladas. Esto no puede ser. En estas cárceles preventivas viven estos presos, están guardando prisión de manera inhumana. Ustedes saben lo que es, donde es para por lo menos 200 personas, vamos a decir un número así, y hay 500. Es demasiado, están duplicando la cantidad para 90. Esa es para 90. La de acá, de la romana, dice Francia, es para 90. ¿Y cuántos hay en la actualidad, Francia? Hay muchos presos, hay muchos privados de libertad. Y hay algunos que le gustan, parece, porque hay algunos que salen de prisión y vuelven otra vez a caer. Eso sin contar la suite, porque hay una suite. No, porque hay especiales. Ustedes saben que hay alguna que... Bueno, pero este señor, ¿cómo es el nombre? Que olvidé, Francia, y el que... No, el otro, ¿cómo es? Ureña. Ureña. Ureña lo estableció, que tienen diferentes precios. Hay diferentes precios. Hay diferentes precios. Bueno, en la de acá, los que están en el segundo nivel, esa es la suite. Ahí hay de todo, ahí hay comodidad. Pero los que están abajo son los hijos de Machepa. Pero eso tienen que pagar también. Tienen que pagar un semanal, porque si no, pagan, son maltratados. Y para nadie eso es un secreto. ¿Pero no se puede que al lado de ellos crece una mata marihuana? Claro que sí, una matita. ¿Y quién sembró esa mata? Ahí era afuerita, ahí la matita. No, no te lo digo. No te lo digo, no te lo digo, no te lo digo. No te lo digo, no te lo digo, no te lo digo, no te lo digo. Y eso crece tan fácil, Francis. Se da con tantas... Bueno, yo de eso no sé, Francis. Vamos a continuar y vamos a ver ahora un accidente ocurrido entre un carro y un autobús de pasajeros. Se jocaron de frente en la carretera Higüey-Yuma. Veamos. Encontramos un accidente que he visto aquí en la carretera Higüey. Estamos aquí cubriendo todo este accidente. Como ustedes verán, hay gente curiosa aquí recogiendo, mirando a ver en qué pueden ayudar. Un bolsillo pequeño, un bolsillo pequeño, mira papi, aquí, aquí alante, un bolsillo pequeño, todo, no maneje nada sin revisar. ¿Aquí de más bolsillo ya? ¿Me reviso un solo? Me reviso un solo, un solo, un solo, hermano. Ok, entonces ponlo en orden como está. ¿Viste eso? Correcto. Esto aquí está bueno. Esta mochilita chiquita, aquí se va a ver. Ustedes verán, el accidente fue entre este carro y esta guagua de transporte de pasajeros. del municipio de San Rafael de Yuma. Ustedes verán, es un carro placa 594074, Kia. Con una guagua de transporte de San Rafael de Yuma. Como ustedes verán, fue un accidente de freno. donde todo indica, la verdad, que la guagua venía a su derecha. Como ustedes verán, el tablero con todo. Nosotros seguimos cargados de informaciones, recogiendo, como ustedes ven, la gente está limpiando y eso. Hermano, ¿usted tiene algo que opinar? No sé si tengo algo que decir, que es un hecho muy lamentable y más cuando se trata de nuestro compueblano yumero. Mira, yo me considero yumero, tengo acá y veinte años. ¿Usted es de aquí? Entonces, soy de aquí, vivo con una yumera y me siento muy apenado. Y además, hijo de un amigo mío, hijo de Francia, eso me tiene a mí, ya usted sabe, consternado. Pero también, pude escuchar, porque no estaba acá cuando pasó el accidente. Que aquí mismo, donde estamos parados, a la derecha en la curva, estaba otro vehículo estacionado. Entonces, el muchacho no pudo ver la guagua que venía. Entonces, por eso fue que pasó ese hecho tan lamentable. Bueno, la opinión mía es que tenemos la mala costumbre. Nosotros nos andamos en vehículos, de pararnos en la curva, arriba y no nos bajamos abajo. Había un vehículo más parqueado y provocó ese accidente. Que llegaron hacia la escena del accidente, pero gracias a Dios ya todos están en manos de médicos. Y ahora se va a hacer el levantamiento de los vehículos y también proceder a lavar eso ahí que tuvimos que echarle arena. Usted sabe que es aceite, que está ahí, porque el motor de la guagua como que se desgranó, parece, del tablazo o del carro. Y para que no haya rebaladeras, le pedimos también a la gente que vengan en este tramo, que tengan paciencia y tengan calma en esta curva. Porque son curvas muy peligrosas y con ese aceite, cuando viene a ver, podemos tener otro accidente. ¿Usted tiene que decir acerca de este accidente? No, yo llegué ahora. Ok. Pero está todo, avionencia, que hubo, un carro parado ahí. Estaba ahí parado en la curva. No tiene ninguna razón, entonces, de que megró y se fue. El que estaba parado en la curva se fue. Entonces, realizó y se fue. Era todo suicidado. No se puede explicar bien. Estaba ahí parado. Vende los víveres ahí. Moreno, dime, ¿qué fue lo que pasó por aquí? ¿Tú eres el que vende los víveres aquí? No, soy yo que vende los víveres aquí. Miren lo que pasó. Por ahí hay un carro parado ahí en la curva. Sí. Entonces, el otro carro viene de Yuma. La línea está ocupada. Y buscaba saliendo para ahí, ahí se tocó el accidente. Ahí tuvo accidente, así mismo. Pero el carro yo no lo conoce. Pero es de Yuma, no lo conoce. Sí, porque yo estaba, cuando el carro viene parado ahí, yo estoy sacando víveres para afuera. Y el carro ahí duró como 20 minutos. Y así mismo que fue el accidente. Bien, gracias a Dios, hasta el momento no se ha reportado pérdida de vida que lamentar hasta el momento. La verdad, señor, es que aquí se conduce de manera temeraria, muy imprudente, los conductores en la carretera. Cuando uno sale, uno anda hasta asustado con el corazón en la boca, podríamos decir, asustado uno. Porque es que usted no sabe en el momento que se va a ver envuelto un accidente de tránsito debido a un conductor imprudente. ¿Cómo es posible que este carro en una curva se va a detener? Imagínese usted, eso es provocar un accidente. Provocar accidente. Y esto se rebasa en curva también. Esto se rebasa cuando hay alguna pendiente. O sea, es que no le están examinando los conductores o le están regalando la licencia. ¿La compra? La compra, Francis. No están siendo evaluados de manera correcta a la hora de otorgarle una licencia, de conducir. ¿Por qué tiene otra compra? Porque una gente que estudia el librito no es posible que conduzca, que cometa tanta imprudencia. ¿Y si estudia el librito? Todo el mundo va a hacer una... Yo creo que aquí toman el librito cuando van a la hora de tomar el examen para la pregunta que le van a hacer, ellos pasar eso y ya. Porque es que tanta imprudencia en la calle no puede ser, tanto en carretera como dentro de la ciudad, de las ciudades. Ustedes saben que este es uno de los países que más accidentes ocurren. Y esto somos media isla. ¿Y cómo es posible? Nosotros contamos en este programa, podemos que ya tenemos los archivos, podemos presentar un trabajo a ustedes, de todos los accidentes ocurridos solamente desde el primero de enero hasta la fecha, cuántas personas han fallecido en esta misma circunstancia y no hay como un régimen de consecuencias. Ustedes ven la DGC, bien, gracias, Intran, bien, gracias, imprudencia a toda hora del día y de la noche también. Vamos a continuar y es que se elevan a 14 las provincias en alerta por lluvias. Veamos. El centro de operaciones de emergencia se elevó a 14 el número de provincias bajo alerta por posibles inundaciones crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Las provincias Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago y Espaillat permanecen en caleta amarilla, mientras que en alerta verde se encuentran la Vega, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, la provincia Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Alto Mayor, San Cristóbal y Bar Verde. Bien, señores, ahí usted ha podido ver, lloviendo mucho, sobre todo en la zona norte del país. Vámonos a una breve pausa comercial y tras la pausa continuamos con más información. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Jesús me dijo que me riera. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerden que para comunicarse con la Romana al día lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048. Si están de cumpleaños, envíennos sus fotos vía WhatsApp y les estaremos felicitando vía WhatsApp, Franci. Y para denuncias, nos pueden enviar también sus casos que estén ocurriendo en su comunidad a través de ese mismo número, 809-858-1048. Estaremos presentando su caso, haciéndolo público. Ahora vamos a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de todo el equipo de la Romana al día le estamos felicitando, Wilson. Nos siguen desde Isla Santoma. Y vamos a desearle que Dios le dé larga vida y mucha, pero mucha salud a Wilson Jerry y a doña la señora Mercedes, su esposa, que le está felicitando y todos nosotros. También vamos a felicitar de una manera muy especial a Flor Fermín. La está felicitando a Neudi Montesino desde New York. Así es que, Flor, mi amor, que Dios te dé muchísimos años más y mucha, pero mucha salud. También a Charles Fragancia, Charles Ser, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así es que a Charles, a Flor y a Wilson y a todos nuestros seguidores, que Dios le dé muchísimos años más. ¿Cuántos años que cumple Charles? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Está jovencito todavía, Francis? ¿Mucho chico? Claro que sí. Charles es jovencito y Dios lo va a colmar con muchísimos años más, acompañado de salud. Así es que vamos a invitar a Charles, a todos nuestros seguidores, a Flor, a Jerry. A Jerry, cuando vengan al país y a Flor, que visiten el restaurante Marlin Azura. A todos nuestros seguidores que están hoy cumpliendo años. Si ustedes tienen cualquier actividad o simplemente desean pasarla bien, visiten el restaurante Marlin Azura en Playa Caleta. Allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Contamos con más de 20 años de experiencia. Restaurante Marlin Azura. Vamos a continuar con las informaciones. Y es que la policía suspendió a gente por muerte de un prófugo ultimado a tiros en los Alcarrizo. Este video se ha hecho virar a través de las redes sociales. Vamos a ver esta información. Y la Policía Nacional suspendió a varios agentes que participaron en un operativo en el cual resultó muerto un hombre que era buscado por el asesinato de un segundo teniente de la institución y otro hombre de la clase civil, así como también de las heridas ocasionadas a un sargento y a un cabo del Cuerpo del Orden en Los Alcarrizos. Se trata de Eduardo Hiraldo Pérez, el banquero de 40 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos. Nuestra Policía Nacional informa sobre la suspensión e investigación de varios agentes que participaron en un operativo en el cual resultó muerto un hombre que era buscado por los homicidios de un segundo teniente de la institución y otro hombre de la clase civil, así como también las heridas ocasionadas a un sargento y un cabo del Cuerpo del Orden en el municipio de Los Alcarrizos. Se trata de Eduardo Hiraldo Pérez, alias El Banquero, de 40 años. El informe preliminar refiere que Pérez, alias El Banquero, era buscado mediante orden de arresto por la herida de bala ocasionada al sargento Ángel David Berroa Almanzar y al cabo Harry Guante Comprés, el pasado 16 de enero en Santo Domingo Norte. También era perseguido por los homicidios del segundo teniente, Chanel de Los Santos Suero, el 11 de febrero en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. De igual manera, era buscado por la muerte del ciudadano Leonardo Maleno Urbano, alias Chivale, ocurrido el 14 de febrero en el barrio de Los Calixos de Acto Nuevo en Los Alcarrizos. Tras un arduo trabajo de inteligencia, los agentes actuantes habían localizado al banquero en el kilómetro 7 de la autopista Duarte, donde se trasladaba a bordo del carro Toyota Corolla color dorado, placa A15-1488, año 97, con el propósito de realizar una venta de armas de fuego. Al llegar próximo a un establecimiento comercial, se dispusieron a apresarlo, pero este opuso resistencia y manipuló una pistola de marca y numeración ilegible, calibre 38, que portaba de manera ilegal, originándose un incidente en el cual sufrió la herida de bala que posteriormente le causó la muerte. Tras el hecho, al fallecido se le ocupó celo de identidad, un carnet de la Armada de República Dominicana a nombre de otra persona, un celular. Dentro del citado vehículo, fueron encontrados un radio de comunicación, un chalé con antibalas, un revólver y además una pistola 9 milímetro con dos celulares. Hiraldo Pérez, el banquero, al ser depurado en los archivos policiales, figura con dos registros por robo y porte ilegal de armas. Bien, continuamos con más y vamos a ver ahora, le pagaron las prestaciones laborales a la mujer que se desnudó frente al Palacio Nacional. Esta mujer es tendencia. Vamos a ver. Ya hoy voy a dormir más tranquila. Fueron las palabras de Wendy Josefina Hernández, al enterarse de que había recibido el pago de sus prestaciones luego de que hace cinco meses fue desvinculada de su puesto laboral en el Ministerio de Obras Públicas. Me siento con mi mente más tepejada porque ya comencé a buscar los recibos, a buscar la deuda, a tomar cálculo de lo que tengo que pagar. Con voz quebrada explica las razones que la llevaron a tomar la decisión de desnudarse frente a la Casa de Gobierno para llamar la atención de las autoridades. Agobiada de las deudas, de los problemas económicos, de tanta hambre. Una de sus vecinas, que le suple de alimentos y otras necesidades básicas, asegura fue la impotencia que la llevaron a tomar la acción considerada por algunos como innecesaria. Le ha metido la mano, lo que puedo. Como yo trabajo, le digo a la hija mía que cuando cocine le saque su comida. Yo vengo, cuando hago la cena, le paso la cena. La mujer que quedó viuda hace dos años reside en el sector Quisqueya, en el Distrito Nacional. Ahora ya me duelen los brazos, ya ahora tengo comienzo de hipertensión, estoy comenzando a sufrir de diabetes, ya no es igual. Entonces cuando ya yo me veía que la vecina me decía, no te preocupes que yo te voy a sacar un poquito de comida. Y yo se me salían las lágrimas. Explicó que aunque el hecho no fue planificado, no se siente avergonzada y ha recibido el apoyo de toda su familia. Instó a las personas que se encuentran en su misma situación a defender con gallardía lo que le corresponde. Bien, vamos a ver ahora, señora, la nueva cepa de coronavirus circula en el país. El asesor especial del Ministerio de Salud Pública, Edi Pérez Ten, reveló que en al menos cuatro demarcaciones del país fueron identificadas las variantes del coronavirus. Aunque no se sabe cuántos son los casos, en la provincia de España se detectaron las variantes del Reino Unido y Bélgica. En la Alta Gracia, una nueva mutación de Estados Unidos, al igual que en el Distrito Nacional, donde también se detectó la de Neverland, mientras que en Santo Domingo Oeste se identificó la de Bélgica. Esta es otra variante que posiblemente no tiene, vamos a decirlo así, el grado de infecciosidad que se ha reportado en la variante de Washington Heights. Pero vuelvo y le repito, usted comienza a ver variantes de ese tipo y eso es lo que usted tiene que detectar y ver e impactar según el rastreo de contacto. El director de epidemiología, Ronald Skewes, explicó que para identificar las variantes activaron la vigilancia sentinela, mediante la cual se toman muestras al azar y son enviadas tanto a Canadá como a Brasil para su análisis. Estas son las únicas que se sabe, se tiene la secuenciación completa. Usted puede asumir, usted puede suponer que están circulando otras cosas. Eso es muy diferente a tener la evidencia del laboratorio. Este es un laboratorio del CDC confirmado internacionalmente. Las autoridades de la salud insistieron en que la población siga haciéndose las pruebas para detectar el COVID-19, incluso luego de ser vacunados contra la enfermedad. Mientras tanto, la positividad del virus sigue por encima del 13% en el Distrito Nacional, lo que podría afectar el inicio de las clases en esta demarcación. Hasta ahora es toda la información. Retorno con ustedes al estudio. Bien, señores, ahí está esta información y de esta forma hemos concluido por el día de hoy. Nosotros mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día, les deseamos que pasen un feliz y bendecido resto del día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!